Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Aquí de vuelta, después de, ¿cómo es que dice David? No, 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 eso es David, oye. No, 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 no. Pero eso es chisme, como chisme de bar y de cosas. No, 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 no. ¿Cómo es? Sí, de farsantes, así es. Sí, eso dice. Así es, mire, ya se está jugando en el Virgilio Taravíes Soto, en la capital de la República Dominicana contra Panamá, señor director. Vamos a ver cómo está ese partido en el que Cris Duarte es la figura estelar. Así que vamos a esperar un ratito ahí que nuestro señor director. Me cuentan que eso está lleno. Ahí está, mírenlo ahí. Dominicana 26, Panamá 18. ¡Guau! Seis minutos, cincuenta y cinco segundos del segundo cuarto. Así está, totalmente lleno está el... El Virgilio Taravíes Soto. Sí, 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 el Palacio de los Deportes lleno, a casa llena, viendo su selección en el país y viendo a una figura que se proyecta, será grande en la NBA como lo es Cris Duarte. Y bueno, Juan Guerrero, Víctor Liss, el vikingo, ahí está Jeury Santos, Jeury Matos, que es durísimo. Es un tremendo equipazo. Gracias, señor director. Así del juego. Arriba, Dominicana. Excelente, excelente. Bueno, y la Dirección General de Impuestos Internos en el día de hoy anuncia que sus plataformas, tanto su página web como la oficina virtual que tanto utilizamos nosotros para regularizarnos en los impuestos, van a estar mañana fuera de servicio porque le están dando mantenimiento. Y qué bueno, qué bueno que la DGII anuncie esto. ¿Por qué? Porque esto evita que de un momento a otro esas plataformas que son tan utilizadas por todos los dominicanos colapsen. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mejor anuncian que le van a dar mantenimiento. Y ya la gente sabe que no va a sacar, que tenía que sacar mañana su certificación. O si tiene que ponerse al día con algún impuesto. Exactamente, y espera, ha pasado mañana. Exactamente, y qué bueno. Así es que nosotros, como medio de comunicación, que estamos comprometidos con ustedes, hacemos este llamado a ustedes los usuarios, a todos nosotros, para que si mañana abren esta plataforma y no está funcionando, no se alarmen, no se alarmen, que es que está en mantenimiento. Así es. En otra información, el empresariado de esta ciudad de Santiago, dicen que ponderan el trabajo que viene realizando el ingeniero Andrés Burgos en Corazán. Dicen que la puesta en funcionamiento de Noruega II, algo que hace más de 12, 16 años que se pedía gritos, pues con esto está logrando de que la provincia de Santiago logre tener con más fluidez, que llegue más a los hogares, este líquido tan apreciado como lo es el agua. Así que siempre lo he dicho, uno de los mejores funcionarios que tiene el presidente Luis Abinader, lo es el ingeniero Andrés Burgos, lo demuestra a diario, siempre está en todas las obras que se están realizando, en todo lo que se está haciendo, y verdaderamente que no se han equivocado los empresarios de Santiago, la mayor cantidad de los empresarios de Santiago, por decir esto, este planteamiento, hablando a favor de la figura de Andrés Burgos. Y es precisamente Sandy Filpo, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, que también ponderó esta gestión de Andrés Burgos, que está trabajando muchísimo, sobre todo en el centro de la ciudad, y en toda la 27 de febrero, tratando de cambiar esas tuberías. En la provincia completa, toda la provincia, está haciéndolo, está haciendo... Pero se siente un poquito más en ese lado, porque está trabajando ambos lados de la 27, y sentimos, sentimos que cuando eso culmine, realmente, realmente, los barrios de Santiago, toda esta zona tendrá agua potable por mucho, como decimos nosotros. Así es que, vamos a esperar, y verán que va a ser muy positivo. Los frutos serán bien... Claro, los frutos serán mejores. Mire, el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, explica que el presupuesto complementario de este año no conllevará a más préstamos, porque se estuvo hablando de que mucha gente que siempre... Entonces, vamos a... Tenemos un video ahí donde Pacheco aclara, luego tenemos que comentar algo. Tenemos el video ya aquí. Señor director, vamos a ver lo que dice Alfredo Pacheco. Nos trajo la modificación a la ley de presupuesto vigente para este año, y, entonces, con una serie de argumentos que lo consideramos muy válido, ya que al momento de la renovación del presupuesto general del Estado, que se depositó en septiembre del año pasado, no se preveía que íbamos a tener la guerra de Rusia en Ucrania, y una serie de elementos negativos que se han necesitado para la economía. Y ello ha hecho que el presupuesto tenga que tener una variación y que aumente un poquito el déficit del que estaba proyectado para este año. Nosotros lo vamos a conocer la semana que viene, lo vamos a ponderar, y estamos trabajando para, a partir del próximo lunes, distribuir todo este importante instrumento y que la Cámara de Diputados los remita a la Comisión correspondiente y desde allí, entonces, hacer los estudios del lugar para que el Pleno tenga la oportunidad de ponderarlo y aprobarlo si tiene a bien aprobar esta importantísima pieza que, además de reformular las diferentes partidas con las que se ha estado manejando el Estado Dominicano, también tiene que asignar o reasignar partidas importantes a los subsidios que fueron creados después de darse la guerra, como todos nosotros sabemos, la guerra comenzó en... Bueno, lo explica muy bien él. No habrá más préstamos, solo algunos que estaban agendados antes ya, pero pueden estar tranquilos de que en este año este planteamiento fue sometido por el Poder Ejecutivo y de una vez se comenzó los rumores de que más préstamos de que van y no va a haber más préstamos. Así hay algunos que están agendados y que a eso se le va a dar seguimiento. Exactamente. No, y Pacheco lo explicó bastante bien, se tomó su tiempo diciendo que ellos no tenían previsto la guerra de Ucrania ni muchísimos inconvenientes que se ha visto el mundo entero, pero que a pesar de todo no va a haber ningún presupuesto, ningún préstamo complementario este año. Así es que ya se despejó la duda. Sí, sí. Hoy marcharon los exmilitares constitucionalistas apoyando a la Junta Central Electoral. Ellos piden que el Congreso apruebe unos cuantos proyectos que vienen a hacer que la Junta Central Electoral tenga peso de que no se pueda dejar en libertad o dejar así en el vacío cualquier intento de fraude y de cuantas cosas, pero vamos a dejar que sean ellos mismos quienes expliquen el porqué de la marcha en el día de hoy. Tenemos ese video, señor y director, de los... La Fundación de Militares Constitucionalistas, la de los hombres ranas y la Federación de Combatientes Civiles de 1965. Hemos venido hoy aquí a respaldar el sometimiento que hizo la Junta al Congreso de la reforma de la ley electoral 15-19 y 33-18 que la ley de partidos. Vivimos a respaldarlo porque es urgente que el Congreso se decida a conocer esas leyes, ya que sin las reformas que ellos plantean vamos a tener unas elecciones tan viciadas como las que hemos tenido en el pasado. Todos recordamos que hubieron muchos inconvenientes en las pasadas elecciones, por falta de una planificación de transparencia y sobre todo por la imposibilidad de castigar los crímenes y delitos electorales. Como esas reformas plantean esa solución, entendemos que hay que ayudar a la Junta para que el Congreso lo conozca, porque tenemos la sospecha de que muchos partidos políticos y muchos congresistas no van a querer que se reforme la ley, las leyes que hemos mencionado, porque a ellos les conviene, ya que hay muchos funcionarios electos en el país que llegan a hacerlo gracias al soborno y gracias a la corrupción. Y lo que se quiere es evitar que las elecciones estén viciadas de soborno y de burla a la ley electoral para que entonces podamos tener instituciones fuertes en esta democracia que necesita eliminar, aun sea de manera gradual, la corrupción y la impunidad. ¡Gracias por ver el video!